Mientras tanto en Chiapas maestros de la CENTE también tomaron una docena de gasolineras en Tuxtla Gutiérrez y regalaron el combustible a los conductores. Por otro lado desde temprana hora empezaron a movilizarse y tomaron las oficinas del Instituto Nacional Electoral en donde destruyeron ventanas, puertas y quemaron libros de la biblioteca así como papelería electoral. Por segundo día los maestros mantienen un plantón por tiempo indefinido en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.